Una enfermera fue hallada muerta en Nueva York, amarrada, envuelta en una manta y metida en el clóset de su casa, informaron este lunes las autoridades. El cuerpo de Kim Artein, de 58 años, fue hallado a eso de las 7 de la mañana del sábado en Brooklyn. La policía había acudido al domicilio al reportarse que la mujer no fue a trabajar. Un vecino, Rodney White, calificó a Tein de «muy tranquila» y «una buena mujer». Afirmó que «todo el vecindario está sorprendido, el médico forense aún no ha dado la causa del fallecimiento, nadie ha sido arrestado hasta ahora». El 2 de mayo pasado, una enfermera alemana que trabajaba para el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, fue secuestrada en Mogadiscio, Somalia. «Estamos profundamente preocupados por la seguridad de nuestra compañera», dijo el jefe adjunto de la delegación del CICR para Somalia, Daniel O'Malley, según un comunicado. Destacó que se trata de «una enfermera que trabajaba todos los días para salvar vidas y mejorar la salud de algunas de las personas más vulnerables de Somalia». «IMSS destituye a enfermera que agredió a niña hospitalizada en Culiacán el 16 de febrero». Se informó que Tomás Vieira Gómez, un peligroso delincuente, secuestró a dos enfermeras en Brasil para obligarlas a vacunar contra la fiebre amarilla a todos los habitantes de la favela Salgueiro, una de las más pobres de Río de Janeiro. Según medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 27 de enero cuando Gómez y un grupo de delincuentes llegaron en dos coches a un puesto de salud, secuestraron a las trabajadoras y se llevaron jeringas y vacunas esa noche. Luego se dirigieron a un bar de Salgueiro, donde las dos enfermeras pasaron varias horas inmunizando a los pobladores. Tras ser liberadas, las enfermeras relataron que los criminales no habían sido agresivos y que alegaban que dicha comunidad no había tenido acceso a una jornada de vacunación en el estado, que terminaba ese mismo día. La noticia se volvió viral en las redes sociales brasileñas, en donde muchos elogiaron la acción humanitaria del delincuente, incluso el exministro de Medio Ambiente Carlos Mink manifestó que Gómez es un «bandido», pero sus acciones fueron un «servicio público», con información de agencias A.E.